Moriré en Buenos Aires, será de madrugada Guardaré hermosamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adióces invas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de escribir Me pondré por los hombros de abrigo toda la alma Mi penúltimo hueste que habrá nacido en mí Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis Hoy que Dios me deja de soñar Hoy me olvido iré por Santa Fe Sé que en nuestra esquina vos ya estás Todo de tristes hasta los pies Abrázame fuerte que por dentro Oigo muertes, viejas muertes Agrediendo lo que hay Alma mía Llega el día Vamos yendo No llores El reto Quiero ¿Qué es? Amén. Amén. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía, mi abeos y silencio, mi tabaco, mi trango, mi puñado de espíritu. Amén. 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 Amén.